Seguimos celebrando los 15 años de Nexos. Todo el mes tenemos contenidos especiales por el cumple del programa. Para esta semana celebramos algunas organizaciones de personas con discapacidad con las que trabajamos durante estos años y que se han apuntado a luchar por la inclusión. La lista de emprendimientos para la inclusión es tan larga que no nos alcanzaría el mes completo para mencionar a todas las organizaciones cómplices de Nexos. Hicimos un esfuerzo de síntesis y en la edición semanal le presentamos a algunas. Acompáñanos también en la tele para conocer a estas iniciativas. Qué mejor forma de inspirarnos para saber cómo aportar a una sociedad más inclusiva. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo Minuto Inclusivo.